Este 2017, Guatemala estará cerrando con cifras positivas para el turismo, que sin duda tendrán un impacto en la economía del país. A la fecha ya se tiene un 12% de crecimiento en turismo en comparación a 2016, lo que apunta a cifras alentadoras. Estamos teniendo prácticamente 30 frecuencias más de distintas líneas aéreas a distintos puntos directos de Guatemala y viceversa. Y también tenemos más de 3 líneas aéreas que ingresaron al país durante el 2017. Por otro lado, también en el turismo de cruceros tenemos el récord de toda la historia de Guatemala, que en esta temporada vamos a tener alrededor de 120 atracos, comparados con los 112 atracos que fueron en el 2007, y era el mejor año que había tenido el turismo de Guatemala en cruceros hasta ahora, que estamos rompiendo de nuevo el récord en el 2017-2018. En 2016 se registraron 6.5 millones de turistas internos y en lo que va del año se han contabilizado 200 mil visitas más.